Aquí en las Islas Galápagos, si te sumerges bajo el agua, te darás cuenta rápidamente de que este destino tropical es diferente a otros. Aunque las islas están cerca del ecuador, el agua aquí es fría. Tan fría como 57 grados Fahrenheit o 14 grados centígrados en algunos lugares. La temperatura fría es la razón principal por la que este ecosistema es tan biodiverso. Pero el calentamiento climático representa una grave amenaza. Mientras dependamos de los combustibles fósiles, estas islas están en riesgo. Los pronósticos indican que el océano aquí se calentará alrededor de 10 grados Fahrenheit o 5.5 grados centígrados para finales del siglo XXI. Para comprender mejor los efectos del calentamiento de los océanos, científicos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y de la Universidad San Francisco de Quito están estudiando algas de diferentes especies a diferentes temperaturas. En agua fría, este elemento básico de la red alimenticia marina dura bastante tiempo, pero en aguas más cálidas las algas se consumen rápidamente. Esto podría significar una grave escasez de alimento para muchos de los herbívoros aquí. La mayor parte de la vida marina es de sangre fría. Pero cuando los animales de sangre fría se calientan, su metabolismo se acelera. Los animales comienzan a moverse más rápido, a respirar más rápido y a comer más. Si los animales comen más, se quedarán sin comida más rápido. En un mundo más cálido, todos tendremos que encontrar nuevas formas de sobrevivir.